¿Sabes cuál es el problema de Irán? Que es un país tremendamente feminista. Es el país más feminista de la tierra. Los cagué, ¿no? Pero mataron a Massa Mini en 2022 por tener más depuesto el velo. A Massa Mini. Es falso. Mirá, yo estuve en Irán, la mayoría de las chicas tan sin el velo, las que quieren se ponen el velo y las más revolucionarias se visten de negro.